¡Veinte por ciento más genial! ¿Qué? ¿Puedes oírme con todos esos gritos? ¡No puedo oírte con todos esos gritos! Desearía haber ido con Sunset y Twilight, o Pinkie Pie, o cualquier otro en el parque entero. ¡Míralo así, Fluttershy! ¡Es la oportunidad perfecta para superar tus miedos! ¿No puedo superar algo un poco más pequeño primero? ¡Oye! ¡Buena idea! ¡Un calentamiento antes del gran juego! ¿Qué es lo que tienes en mente? ¿Arancones y dragones? ¿El tren desbocado de Apalooza? ¡Oh! ¡Navegar en barril por el Niágara! ¡No! ¡Oh! ¡Estos niños son tan valientes! ¡Oh! Apoyak, este desfile es un baile viviente de luz y sonido. ¡Me encanta! ¡Ese no va a coser! ¡Hermoso! ¡Perfecto! ¡Qué asquito! ¡Me encanta! ¡Deprisa! ¡Lo necesito para ayer! ¡Ah! ¡Naciste para esto, Radity! ¿Te puedo ayudar en algo? Dar un gran show esta noche. ¡Disculpa! ¡Pero sé que no estoy viendo un cierre oculto en esa piel! ¡Un cierre oculto es simplemente un cierre atorado esperando a moverse! ¡Oh! ¡Esto es a lo que me enfrento! ¿Y... ¿Quieres tomar un descanso e ir por una manzana? Me encantaría, querida, pero estoy un poco super ocupada. ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! Solo pensé... Olvídalo. Tienes razón. No quiero ser un aguafiestas. ¡Agua! ¡No preví la lluvia! ¡Consígueme cien ponchos! ¡Ya! Estoy orgullosa de ti. ¿Lo sabías? Estás enfrentando tus temores de frente. Como yo hice cuando era niña. O sea, mira. Una caída libre de 120 metros directo a esa vuelta de la calle. 360 grados. Apuesto a que estás super nerviosa al respecto. Y la siguiente parte que es en reversa... ¿Cómo te sientes, Fluttershy? ¿Es seguro estar tan arriba? ¿Seguro estás pensando? ¡Deténgan esto! ¡Me quiero bajar! Es lo que tú quieres, ¿verdad? Estás a punto de gritar... ¡Deténgan esto! ¡En serio! ¡Por favor, deténgan esto! ¡Deténgan yo! De hecho, eso fue muy... ¿Divertido? ¡Totalmente! Por eso yo no me quería bajar. Solo decía lo que tú hubieras dicho. ¡Es todo! Fuiste muy valiente. Tú también, por cierto.